Saludos amigos, gracias por acompañarme a un nuevo video. Hoy me encuentro en la 30 de marzo para mostrarles nuevos trabajos en el Mono Uriel, en la avenida Las Carreras. Como pueden ver, ya está el edificio, la terminal, la terminal central del teleférico del Mono Uriel. De allá va a venir el Mono Uriel, hacia la avenida Las Carreras. Están bastante avanzados sus trabajos en este tramo de la avenida Las Carreras. Los ríos vienen por acá. Desde la terminal central del edificio comercial de Las Carreras, esta será la terminal central para el teleférico y el Mono Uriel. Seguimos en la avenida Las Carreras para traerles imágenes actualizadas de hoy, 23 de abril de 2021. Desde la segunda línea del Mono Uriel de Santiago, en su tramo, por la avenida Las Carreras. Esta es la intersección de la calle España, la avenida Las Carreras. Esta es la intersección de la calle España, la avenida Las Carreras. Como había dicho, sigo a los trabajos de la segunda línea del Mono Uriel. Estoy en la calle Duarte, con la avenida Las Carreras. Dándole seguimiento al Mono Uriel de Santiago, su segunda línea, tramo, la avenida Las Carreras. Dándole seguimiento al Mono Uriel de Santiago. Las Carreras. Dándole, la avenida Las Carreras. Dándole, la avenida Las Carreras. Estoy en la calle San Luis con Avenida Las Carreras. Calle Mellas, Avenida Las Carreras. Calle Mellas, Avenida Las Carreras Calle Sánchez con Avenida Las Carreras, segunda línea, monoriel de Santiago. Así van los trabajos. Así van los trabajos de la segunda línea de monoriel entre las calles Sánchez y la calle Cuba en la avenida Las Carreras. Y aquí entre las calles Sánchez y Cuba en la avenida Las Carreras, aquí en este local. Entre las calles Sánchez y Cuba estará la estación Las Carreras de la segunda línea del monoriel, que sería la primera estación de la segunda línea. Así van los trabajos. Como pueden ver hasta el momento los trabajos de monoriel en esta avenida Las Carreras llegan hasta la calle Cuba. Hasta aquí, hasta el momento, llegan los trabajos de este monoriel de Santiago de segunda línea. Muchas gracias por acompañarme en este video. Hasta un próximo video. Muchas gracias. ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!